Música Hoy estamos reunidos para realizar el convenio marco de cooperación interinstitucional para la prevención y control del cáncer entre el Instituto Nacional de Comedades Clásicas y la Dirección Subregional de Salud, Chota. Cada medición que presente a Tuerro tiene como objetivo establecer un marco de cooperación técnica, científica y de acciones interinstitucionales que favorezcan y promuevan los estilos de vida saludable, las buenas prácticas en la prevención del cáncer, la atención oncológica integral, la investigación, docencia y capacitación especializada, así como el desarrollo de las diferentes acciones y actividades especializadas en materia oncológica orientadas a proteger a las personas, así como en fortalecer la lucha contra el cáncer en la población referencial de la Dirección Subregional de Salud, Chota. Es un honor poder firmar este convenio con el Instituto, entendiendo que el problema de cáncer a nivel de país y a nivel de nuestra región, los índices son muy altos y ese esfuerzo que estamos haciendo desde el primer nivel, cómo se viene articulando con el segundo y en este caso con el Instituto, que es un nivel mucho más superior y que en la medida que podamos hacer esfuerzos conjuntos, podamos salvar vidas o también aquellas personas que ya padecen de cáncer, poder darles, mejorar su calidad de vida. En las regiones, transfiriendo el conocimiento técnico-científico desde el Instituto hacia los primeros niveles de atención, que en términos fáciles le llamamos Plan Esperanza, es decir, generar acciones centradas en el paciente, en su familia, en la salud de la comunidad, generando oportunidades de promoción de la salud, detección temprana del cáncer, que finalmente eso es prevención del cáncer, que esto lo van a promover, lo van a impulsar y nosotros vamos a estar ahí para acompañarlos e ir caminando paso a paso en este camino, ¿no?, de construir un Perú libre de cáncer avanzado y con atención oncológica integral. Gracias. 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 Gracias.